... Los Fiat 600 Lanús realizan una nueva presentación de su calendario 2017. En este caso se van hasta la ciudad de Dolores, distante 200 kilómetros de la capital federal, para disputar dos finales. Ya clasificaron en la primera larga de la mejor ubicación de partida el Nano Arce. A su derecha Alberto Regueiro se va a la primera final de Los Lanús. Y se viene la primera final de Lanús. El Nano Arce Alberto Regueiro viene aquí el sevillano. Penerbosa, Diego Roja, Drach, Ortiz, Moreno, Rosano, Infante, Varano. Viene Joan Corsa con el auto número 8 y se va a poner en marcha. La primera final aquí en Dolores. En la primera fila el Nano Arce con el auto amarillo número 2. A su izquierda Alberto Regueiro. Se largaron, largaron, largaron. Va por adentrarse, por afuera Regueiro. Se quiere meter Penerbosa. Diego Moreno que abre su marcha. Todos los protagonistas. Ahí viene Vizalba con el auto número 26. Cerrando el pelotón. Ay, casi se lo pone. Ahí casi se le va en la primera curva. Manda a Nano Arce en Dolores. Está volando Fernando. Segundo Regueiro. El piloto Almagás número 5. Tercero es aquí el sevillano. El cuarto es Daniel Drach. ¿Dónde está el quinto? Claro que sí. Fernando Penerbosa. Ah, mira cómo viene el auto de Ortiz. Mira cómo va Diego Rojas por afuera. Ay, lucha en Dolores. Mira cómo viene Lucas Rosano. Venía Corso, venía también el auto de Infante. Y allí está el nano auto amarillo. El desarrollo de la primera vuelta de la primera final. Ah, humea un poquito el auto de Rojas. Mira cómo viene Infante peleando con Corso. En la contrarresta detrás de la zona de la torre de transmisión. Se escapa, se escapa Nano Arce. Ahí lucha por el segundo lugar. Sigue humeando Diego Rojas. Joan Corso, auto número 8. Va Marcelo Infante. Lucas Rosano lo sigue al auto de Rojas. Y allí está la carrera. Sevillano que se le viene a Regueiro. Dracha la expectativa. En la punta nada cambia. Se escapa Fernando Arce. Se escapa el nano. Segundo Regueiro. Tercero Sevillano que se le viene. Ahí lucha. El segundo Regueiro. Auto negro número 5. El cuarto Drach. Viene Penerbosa. Viene el auto número 22. Ah, mira vos. Lucas Rosano no le alcanzaba la pista. Recta principal. Manda el nano en Dolores. Se le quiere meter Sevillano. Se le metió, se le metió. A ver si aguanta Regueiro. Va por afuera. Aguantó Regueiro. Segundo Alberto. Tercero Sevillano. Cuarto Drach. Quinto Penerbosa. Sexto Ortiz. Ah, Diego Roja que sigue humeando. Pero sigue aguantando ritmo de marcha. Mientras tanto viene peleando con Rosano y con Infante. Se escaparse. Regueiro segundo. Sevillano Drach. En una misma línea. Va por afuera el auto de Ortiz. Por adentro el auto rojo número 7. Fernando Penerbosa. Está una nueva fecha de la Fiat 600 Lanús. La próxima el 18 de junio. En el Roberto Moura de la Ciudad de La Plata. Y allí viene el puntero. Se quiere escapar el nano y lo está logrando. Segundo Regueiro. Mira más por los espejos que para adelante. El tercero es Sevillano. Daniel Drach que se quiere venir. El quinto es Penerbosa. El sexto es Ortiz Ortiz número 22. Y el protagonista de la historia es este. Fernando Arce. Campeón de la temporada 2015. Se sigue escapando. Regueiro los trae a remolque. Si es hueso duro de roger es Regueiro. Y más en Dolores. Y allí está. Recta principal. Nueva vuelta de carrera. Manda nano. Manda nano. Se sigue escapando. Es un campeón de la categoría. Mira cómo viene Regueiro. Sevillano Drach. Y allí pasaba Lucas Rosano. Y viene Infante. Y viene el auto de Diego Roja. El piloto de organización Roja de Burrusaco. Bajo la atenta mirada del Chino Muñoz. Y allí está el protagonista de esta historia. Quiere volver a ganar en Dolores la nuarse. Regueiro Sevilla. Drach tercero. Drach tercero. Drach tercero. Lo pasó Ezequiel sevillano. Venía peleando Ezequiel con Regueiro. Y aprovechó. El escapión de la categoría. En la contrarreta. Banda. Mandarse. Segundo. Se quiere meter Drach. Regueiro que quiere aguantar por afuera. A ver si le levanta o no le levanta. Y lucha por el segundo lugar. El cinco es Regueiro. El 23 es Drach. El 16 es Sevillano. El siete es Penerbosa. El 22 es Ortiz. Los cinco que están en una baldosa. Penerbosa que se le quiere meter a Sevillano. Ahí lucha por el cuarto lugar. Aguanta Sevillano. Arce que ya se quiere escapar. Y ya lo está logrando. Sevillano que pisa el pasto. A ver si pueden aprovechar Penerbosa y Ortiz. Recta principal. Una nueva vuelta de carrera. Manda Fernando Arce. Auto amarillo. Ahí viene Regueiro segundo. Ah, mira el auto de Infante. El grandote. El flaco que maneja el auto número 25. En la puntarse. Se corre bruscamente la cámara. Porque ahí está la historia. Ahí está la película. Viene Regueiro. Viene. Drach viene. Penerbosa viene. Ortiz. Se viene complicando Sevillano. Que había clasificado tercero. Y se viene retrasando. Cuando ahí se empiezan a amontonar. Se empezaron a amontonar. Allí están los protagonistas. Ahí viene. ¿Por qué? Porque había autos de seguridad. Arce. Hace una cosa. Nada me importa. Dice el nano. Me quiero escapar y me voy a escapar. Lucas Rosano. Auto 24. Ahí va. Sevillano que ya viene cortando campo. Y ahí vienen peleando. Venían Villalba con Infante. Y Regueiro que se viene. Se viene. Y Ortiz en silencio sigue avanzando. Ya está cuarto con este auto. Con el auto 22. Tercero Drach. Cuarto Ortiz. Viene Penerbosa. Viene Corzo. Viene Lucas Rosano. Y Regueiro que viene a la lucha. Y ya no se puede escapar tan fácil. Por lo menos por ahora. Manda el nano Arce en Dolores. Una nueva final. Mirá cómo viene el Rosano con Corzo. Auto número 8. Largo último Corzo. Y se viene para adelante. Y ya se empieza a escapar. Te dije la cuestión de minutos. Nada más. Drach. Viene Ortiz. Viene Penerbosa. Viene Lucas Rosano. Viene Corzo. Recta principal. Se escapa y se escapa y se escapa. Nada lo detiene al nano. Está volando en Dolores. Drach tercero. Ay, mirá cómo viene peleando Rosano con Corzo. No le levanta a Lucas. John que quiere ir por afuera. Bloquean los dos. Aguanta Rosano. Y allá viene Corzo pisando levemente la tierra. Y Fernando en la punta de la historia. Ya estamos en la última parte de la primera final. Drach que se le vino a Regueiro. Ay, viene Ortiz. Viene Penerbosa. Viene Corzo que ya está sexto. En la contrarrecta. Manda el nano Arce. Estamos ya en la última parte de la primera final. La segunda es hoy por la tarde. Y así están los protagonistas. ¿Por qué? Porque nadie te da respiro. Y mirá, ya lo pasó Corzo a Lucas Rosano. Y ahí está la carrera. Ahí está el nano Arce. Segundo es Regueiro. Tercero es Drach. Y lo trae soldado. Viene Ortiz cuarto. Quinto Penerbosa. Sexto Corzo. Recta principal. Y allí está Fernando Arce. Está nuevamente ganando en Dolores. El segundo es Regueiro. El tercero es Drach. Y allí están los protagonistas. Ahí viene Lucas Rosano con el auto número 24. Y la carrera es espectacular en la segunda lote. Porque en la punta nada lo detiene. Nada lo para. Allí está el protagonista de la historia. Porque, ¿sabes una cosa? Estamos en la última vuelta de la carrera. Y va a ser victoria para el nano Arce. Así nada cambia. Y nada va a cambiar. Porque viene tranquilo. Haciendo los radios ideales. Un circuito que le cae de maravilla. Ahí viene Regueiro que aguantó todos los embates. Ese villano de Drach. Y se mantiene firme en el segundo lugar. Se va a terminar. Estamos en la última parte. De esta la primera final. Desemboca en recta principal. Va a ganar Fernando. Va a ganar el nano. Va a ganar. 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 Gano. 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 Victoria del nano Arce en Dolores. Y aguantó por nada. Fue segundo Regueiro sobre Drach. Cuarto Ortiz. Quinto Penerbosa. Sexto Corzo. Séptimo Rosano. Octavo Villalba. Noveno Marcelo Infante. Décimo Ezequiel Sevillano. La primera se la llevó aquí en Dolores. Y vuelve a ganar en esta ciudad que le cae de maravilla. Fernando Nano Arce. Ya pasó la primera carrera con la victoria del nano Arce. En este caso se va a poner en marcha la segunda final. Comparte en la primera fila al igual que en la primera Arce Regueiro. Se va la segunda de Lanús aquí en Dolores. Y se viene la segunda final aquí en Dolores. En la punta, Nano Arce, zigzag y auto amarillo. Segundo Regueiro, Penerbosa, Drach. Viene Ezequiel Sevillano. Viene Diego Rojas. Viene el auto de Ortiz. Viene el auto de Lucas Rosano. El auto de Infante, el auto de Villalba y el auto de Joan Corzo. Auto número 8 que cierra aquí el lote de los protagonistas de esta. La segunda historia que se está escribiendo hoy aquí en Dolores. Distante 200 kilómetros de la capital federal. Vienen allí los protagonistas. Salen de la chicanita, de la Eze rápida. Que desemboca en la recta principal. Y se va a alargar la segunda final. Arce con el amarillo. Se va a alargar, se alargar, se alargar, se alargar, se alargar, se alargar. Se quiere meter Drach por adentro. A ver si puede o no puede. Primero Arce. Ahora fuera Barragueiro. Daniel Drach que se quiere meter. Ahí viene Penervosa. Vienen amontonaditos los coches. Un auto que se... ¡Ay! Se tocaron. Se tocaron Rosano con el auto. ¡Ay! Se enroscaron mal. Rosano. Mirá dónde quedó con el auto número 8 de Joan Corzo. Una lástima realmente. Primero Arce. Segundo Regueiro. Viene Drach, Penervosa, Ortiz, Sevillano, Infante. Viene el auto de Diego Rojas. Viene el auto de Villalba. Viene el auto de Joan Corzo que pudo salir. Y allí están los protagonistas. Vea cómo viene tratando de recuperar Diego Rojas. Ya no humeja. Ahí viene Villalba. En la contra rectita queda espalda de la torre de transmisión. Mandarse. Segundo Regueiro. Penervosa que se le quiere meter. Sí, 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 sí. Tercero Penervosa. Cuarto Drach. Pero aguanta Drach a ver si lo puede pelear ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Cómo sigue la historia. Manda a mandarse. Segundo Regueiro. Pudo Penervosa. El quinto es Ortiz. Viene Sevillano. Viene Infante. Viene Diego Rojas. Y aparecía la silueta del auto número 8 de Joan Corzo en el fondo de la imagen. Recta principal. Manda al Danuarse. Mirá cómo hay lucha por el tercer lugar. Se quiere meter Drach. Ortiz que va por afuera con el auto celeste. Y allí están los protagonistas. Están luchando por el tercer lugar. Viene Sevillano. Sexto. Séptimo Infante. Y ahí está. En la riquillita. Se escapa y se escapa esta historia. Esta película ya la vi. La está escribiendo nuevamente. Un acto principal. Está siendo un unipersonal en Dolores. El Danuarse con el auto amarillo. El subcampeón. Segundo Regueiro. Tercero Penervosa. Oh, ya está cuarto Ortiz. Quinto Drach. Sexto Sevillano. Y está séptimo Diego Rojas. En la contrarrectita. Manda al Danuarse. Se sigue escapando. Muy parecido al trámite a la primera final. Segundo Regueiro. Tercero Penervosa. Cuarto Ortiz. Quinto el auto número 23. El grandote Daniel Drach. Muy buen arquero Guagnini Drach. Ahí está la carrera. Se quiere escapar y lo está logrando. Se va. Oh, segundo. Segundo Penervosa. Segundo Penervosa. Lo manoteó Regueiro. Mira vos. Segundo Penervosa. Tercero Regueiro. Y Ortiz lo quiere manotear también. Ahí lucha por el segundo lugar. Ahí va el puntero. Fernando Arce. Mirá Ortiz. Segundo Penervosa. Tercero Ortiz. Y allá venía Sevillano. Y viene Diego Rojas. Más protagonista que tiene esta historia. Ahí va Joan Corzo. Ahí está el puntero. El que se llevó la primera final. Y se quiere llevar la segunda también. Ahí viene Penervosa. Viene Ortiz. Viene Drach. Viene complicado Regueiro. Ortiz está tercero. Cuarto Drach. Mirá los protagonistas. El quinto es Regueiro. Viene complicado Alberto. Perdió varios lugares. Se le viene Sevillano que está sexto. El séptimo es Corzo. Buen trabajo de Joan. El octavo es Diego Rojas. Es Autonegro número 6. Y este nada le importa. Nada lo detiene. No me importa tu pasado. Quiero ganar en Dolores. Dice el nano Arce. Y se empieza a escapar. Y Drach que perdió el lugar. Perdió el terreno con respecto al segundo. Y el tercero está cuarto. Arce va a desembocar. En recta principal. Segundo Penervosa. Tercero Ortiz. Cuarto el grandote Drach. Quinto Alberto Regueiro. Sexto Sequiel Sevillano. Séptimo Joan Corzo. Allí están los siete primeros. Recta principal. Está llegando a la primera chicana. La curva 1. Mirá cómo pelea Ortiz que quiere ir por afuera. Aguanta Penervosa. Ahí lucha por el segundo lugar. Ahí viene Diego Rojas. Y estamos ya en la última parte de esta. La segunda final. Hoy por la mañana ganó el nano Arce. Ortiz segundo. Ortiz segundo. Ortiz segundo. Maniobrón. 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 Segundo Ortiz. Tercero Penervosa. Y se viene. Se viene el grandote Drach. En el cuarto lugar. Dónde está el quinto. No aparece. Mirá. En una baldosa. Están los luchando por el segundo lugar. Penervosa que quiere recuperar lo que era suyo. Se cierra Ortiz. No le deja. Le cerró la tranquera. Penervosa que quiere cambiar la trayectoria. Daniel Drach que va a la expectativa en el cuarto lugar. Fernando Arce primero. Mirá. Los tres. Segundo. Tercero. Y cuarto. Con una baldosa. Quinto. Regueiro perdiendo terreno. Había sido segunda en la primera. Recta principal. Se escaparse. Y Ortiz se le empezó a escapar a Penervosa. Y Penervosa se le escapó un poquito a Daniel Drach. Estamos en la segunda final. Aquí en Dolores. Ahí viene Alberto Regueiro. Auto número cinco. Que está quinto. Ahí viene ese quien sevillano. Que había hecho una muy buena clasificación para la primera serie. Y se fue complicando el desarrollo de la misma. Y el nano Arce que quiere llevarse. Una nueva victoria aquí en Dolores. Y sabes una cosa. No hay una sin dos. ¿Por qué? Porque me quiero llevar la segunda. Dice el nano. Y Ortiz dice yo quiero hacer podio. Y Fernando Penervosa. Yo también. El silencio me subo al podio. Va a ganar el nano en Dolores. Va a pegar doblete. Allí está la carrera. Ahí viene Penervosa que está en el tercer lugar. Va a desembocar en recta principal. Va a ganar el nano. Va a ganar Arce. Va a ganar. 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 Ganó. 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 Victoria. Fernando Nano Arce aquí en Dolores. Dos al hilo mi viejo. Segundo Ortiz. Tercero Penervosa. Cuarto Drach. Quinto Regueiro. Sexto Sevillano. Séptimo Corzo. Octavo Villalba. Noveno Lucas Rosano. Décimo Diego Rojas. La segunda también será yo. Fernando Nano Arce. Nos vamos. Muchísimas gracias por todo. No te podés perder la próxima fecha de Lanús, 18 de junio, Día del Padre, en el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata. Chau. Hasta cada momento. Chau. 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 Chau.